¡Agárrate de la brocha! ¡Eddy Santana y los Genios del Sabor! ¡Qué sabrosa está la charamba! La bachaca, qué rica es, 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 sí Muy bonita es también la samba Mosa no vale el tris también Pero el hilo del cumbiamba no tiene comparación Porque la cumbia se baila al compás del corazón Es el ritmo de mi costa, música muy singular Porque cualquiera la goza, aunque no sepa bailar Hoy en el veloz ¡Qué rico! ¡Qué sabrosa está la charamba! ¡Qué sabrosa está la charamba! La bachaca, qué rica es, es, es Muy bonita es también la samba Mosa no vale el tris también El hilo del cumbiamba no tiene comparación Porque la cumbia se baila al compás del corazón Es el ritmo de mi costa, música muy singular Porque cualquiera la goza, aunque no sepa bailar Hoy en el veloz ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabroso! ¡Richardson! ¡Rico! ¡Y báil, 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 báil ¡Y gózale, que gózale! ¡Ritmo! ¡Edis Antonio! ¡Y los bebés del sabor! ¡No que no!